Respetarte a ti mismo, respetarte a ti misma. Seguimos con estos días de valorarnos más y más. Si tú eres de los que no luchas ni cuidas lo que tienes en tu interior, es porque no te respetas. Quiero invitarte a que uses todo lo que tienes para superarte. Todas las personas tenemos que invertir tiempo en conocernos, respetarnos y confiar en nuestras propias fuerzas. Solo así podemos triunfar en la vida. Aprende a respetarte, a quererte, pues el que no se quiere a sí mismo, no quiere a nadie. Es importante que te respetes, que te quieras y te valores, porque en la medida en que lo hagas, querrás y valorarás más a los demás. Respetarte a ti mismo significa cobrar como una conciencia de quién eres y de tus capacidades. No significa que estés sintiéndote como excesivamente orgulloso solo porque sí o siendo vanidoso o despreciar a los demás. No, significa saber que vales. Ejercicio. Escribe en una hoja diez veces la frase siguiente. Me lo merezco. Y completa sin pensar demasiado. Me lo merezco. Me merezco un buen trabajo. Me lo merezco. Me merezco una pareja que me ame. Me lo merezco. Me merezco una buena actividad de relajación este día. Me la merezco. Me merezco una buena comida. Me la merezco. Diez cosas. Haz tu ejercicio. Piensa rápido. Mi nombre es Blanca Mercado. Y estamos trabajando cómo valorarnos más. Pasa la voz. Será 21 días. Pasa la voz.